En las horas de la madrugada se presenta un hecho en una estación de servicio de gasolina, donde sujetos ingresan e intimidan con sus armas de fuego a los funcionarios que en ese momento estaban atendiendo, logrando robar una suma de 1.900.000 pesos. Desafortunadamente en este hecho logran impactar con su arma de fuego al funcionario del agente de seguridad, donde desafortunadamente pierde la vida. En las primeras labores de investigación criminal hemos encontrado información suficiente para poder dar con la captura de estos sujetos, pero llamamos a la comunidad en general que si tiene conocimiento, tiene información sobre ellos, estamos ofreciendo recompensa por la información que nos pueda suministrar. No vamos a descansar hasta dar con la captura de estos sujetos.